El cename vulnera sistemáticamente los derechos de los niños Fui golpeada en reiteradas ocasiones con objetos contundentes Tanto así que llegaba a sangrar Alrededor de un 50% de ellos sufre de abuso sexual dentro de las instituciones Un 50% de ellos Un 80% de ellos sufre de abusos físicos, psicológicos Y la verdad es que a nadie le importa A ti te importa Simplemente convencido sin dar opinión alguna Todo sigue su curso, continúa y yo le pido a la luna Que se acaben los abusos, la sentencia que comienza cuando un niño se despierta de su cuna Vulnerado sin defensa por su falta de experiencia en su existencia nadie se pone a la altura Viviendo sufrimiento cada día más abruman todo resta y nada suma Los abusos sexuales por la explotación yo ya no quiero ver mendicidades en las calles Generar más protección en todo este descontrol por mentes sucias criminales Que cada uno pague por robarle la inocencia que presenta la pureza La bondad de tres o esencia de esta pequeña arboleda en su existencia siempre han oportunidades Solo quiero verlos crecer sonriendo viviendo en paz De ustedes debemos aprender Son el alma de la felicidad Son el alma de la felicidad Siguen ocultándose las violaciones del Sename Mejor niñez lo disfrazaron para que se escuche menos grave Los comensales turnan la tortura a punta de una conducta abrupta donde todos se tramperos Pocos salen Preguntan que sucede con sus pares Nadie responde porque es orden de dar su pesame Todo un montaje para revertir atrocidades Males gubernamentales Sorda las autoridades Es otra niña más que desaparece y no sabemos si hoy o ella se encuentra con vida El frío, el hambre por las calles, consumida, sola, destruida, ella es un alma perdida Los prejuicios de esta sociedad la discriminan porque la droga ya la tiene consumida La única forma de olvidar la atrocidad que ella vivió solo la hace para mantenerse viva Hemos visto en ocasiones que las instituciones chilenas no han estado de altura El Estado y la sociedad les falló Chile tiene una deuda con sus niños y niñas Mejor Niñez se llegaba a reparar y restituir derechos ¿Pero qué ha pasado? Que la oferta que trabaja y elabora el servicio Mejor Niñez es todavía insuficiente Solo quiero verlos crecer Sonriendo, viviendo en paz De ustedes debemos aprender Son el alma de la felicidad 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 Gracias por ver el video.